Música Él nos estudió siempre, pero todos morían por mis padertos Yo los presentaba que alegría, ese de mía La nueve pleitesía grande era mi contento a ver sus lenguas Damiéndome el tracer enorme, dame alegría Eso me daba mucho placer Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder Mi más poder, mi más poder Aluciné que tenía poder Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder Mi más poder, mi más poder Aluciné que tenía He destruido a mis enemigos, a mis amigos Los he follado, los cargos por anticipado Las voces llegan Con el cara de mi mano negra Por todos lados estoy con todos Y a veces estoy con nadie en cuenta Con mis pelotas Porque yo tengo todo el poder Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder Mi más poder, mi más poder Aluciné que tenía poder Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder Mi más poder, mi más poder Aluciné que tenía poder Y aluciné, aluciné Aluciné que tenía poder Y más poder, y más poder Aluciné que tenía poder Un rayito de sol Fue el que me señaló Un gran humilidad Fue el que me alimentó Una guía mundial Su riqueza ofreció Es el pronto ideal De mi poder Y aluciné, aluciné Aluciné que tenía poder Y más poder, y más poder Aluciné que tenía poder Y encontré, y encontré Y encontré de tu alma en poder Y revente, y revente Y revente de tu alma en poder Hay que tener cuidado El poder es peligroso Si te crees muy sabroso Puede salir muy quemado Hay que tener cuidado El poder es peligroso Si te crees muy sabroso Si te crees muy sabroso Puedes salir muy fregado Kano Sujimari Tengo todo el poder Tengo todo el poder Tengo todo el poder Tengo todo el poder Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder Y más poder, y más poder, aluciné que tenía poder Que tenía poder Gracias, gracias por lo comentario, muchas gracias ¡Que te folle!